¡Bien! ¡Vamos! Ruta Vinotinto es presentado por Juega al Linea.com Disfruta la pasión de ganar OV Medical Los de la cajita azul Real Vision Optica La óptica de los venezolanos en Chile Móntate en la ruta Vinotinto Ponte la camiseta Que nadie se cambie tu radio, que nadie se meta Móntate en la ruta Vinotinto Petrochelli, ruta Vinotinto Cinco estrellas, ru ru ratra Móntate en la ruta Vinotinto Aquí está Petro con la ruta Vinotinto Síguelo a él ¿Qué tal mis panas ruteros de Venezuela y el mundo? Pónganse cómodos y disfruten el mejor camino posible Esto es Ruta Vinotinto Les saluda Fernando Petrochelli No crean que estoy vestido igual del día anterior No, no, no El vivo pasó hace una hora Y estamos grabando este capítulo Que mucha gente pedía Quiero que regresen al formato anterior Basta de los vivos Bueno, aquí está Para todos ustedes Los que pedían el formato anterior Con más calma Con Juan editando Adornándolo Tuneándolo Pero yo creo que fueron propicios también los vivos Porque había demasiada información En caliente Y si nosotros editábamos un video Perdíamos demasiado tiempo Y aparte el partido Estaba muy cerca De la fecha Entonces Bueno, nada Bienvenidos a esta pizarra previa Del Colombia-Venezuela Qué duro ha sido Esta cobertura Qué dura ha sido esta cobertura De Copa América Porque Nada, pues Es muy difícil El tema de los PCR El tema de los lesionados Que Negativo Positivo Dudoso Ya lo de la prueba Dudoso Ya es como que Basta 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 De esta novela Que Realmente Cansa un poco Creo que ustedes también Quisiéramos hablar de fútbol Ya no quiero saber Escuchar más nunca La palabra PCR O el término PCR Pero bueno Sé que lo voy a tener que oír bastante Por mucho tiempo Señores Joel Graterol Imaginamos que va a ser titular Yo creo que él Se equivocó en el tercer gol Contra Brasil Para mí salió de forma muy apresurada Pero Lo veo aplomado también Más allá de ese De esa falla Que para mí fue así No es que estoy diciendo Que sea la verdad absoluta Pero yo creo que Graterol Va a ser titular El jueves frente a Colombia Además un plus Bueno Farini También jugó en el fútbol colombiano Pero Graterol Hoy es Ficha de la América de Cali Y hay algunos futbolistas Del torneo local En la selección colombiana Así que Yo creo que Graterol va a repetir en el arco Señores ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Jugamos con cinco Jugamos con cuatro ¿Viste? No tengo aquí los comentarios Para leer y que ustedes elijan ¿No? Porque es una grabación ¿Viste? Falta el vivo Bueno, a ver ¿Qué hacemos? Yo no sé Yo creo que va a repetir Los cinco Juan ¿Ah? ¿Qué decía Juan Andara, chicos? ¿Qué decía? Juan Andara decidió Ahí está No Peseiro Ni Petroche No, no Juan Andara decidió Lo que va a ser El destino Y el futuro De la defensa De la selección venezolana Bueno, para mí Va a repetir aquí Alexander González Yo creo que aquí Debería ingresar Ojalá que Nahuel Ferraresi Yo les voy a contar Yo hablé con el Pocho hoy Con el padre Y Bueno, sí Hoy Hoy es Ya ni sé qué día es Hoy es martes Claro, cuando lo vean El miércoles O en la mañana Yo hablé con él Temprano Y me dijo Me dijo No, mira Nahuel tiene que hacerse Otra prueba Por ahí corro otra información De que ya está descartado Pero bueno Lo cierto es que Yo les cuento Lo que hablé Con una fuente Muy cercana Nada más y nada menos Que su padre Este Pero Bueno Ojalá que no se lo pierda Armando decía En En Fútbol en línea Que todavía es duda Esperemos que Nahuel pueda jugar Vamos a ser optimistas ¿Les parece? Vamos a ser optimistas Nahuel Ferraresi Aquí Vamos a ser optimistas Eh Sema Velásquez Sema Velásquez Vamos a poner aquí al 8 Sema Velásquez aquí Yo pongo a Sema Velásquez Último hombre Ese es mi último hombre José Manuel Velásquez Aquí pongo a Luis Mago Ay En la izquierda ¿Qué hacemos con la serie izquierda? Ayúdenos Rutero Por favor ¿Qué hacemos con el lateral izquierdo? Yo no creo que Kumana repita Eh No lo estoy tirando a los leones Creo que de la defensa Fue quizás el Que Menos Eh Menos participación productiva tuvo Eh Comitió el penal Estaba debutando En la selección No hay que reprocharle Nada Este Pero ¿Qué hacemos en la izquierda? Ronald Hernández Es que no hay más Ronald Hernández A perfil cambiado Salvo que incluyan a otro De los de la lista de emergencia Les recuerdo que solamente Tomás Rincón Y Rafael Romo Como decíamos ayer en el live Han salido Han sido excluidos De la lista oficial De la selección venezolana ¿Qué hacemos en la izquierda? Yo lo voy a dejar ahí en suspenso Rutero ¿Les parece? Y mientras los dejo en suspenso Quiero agradecerle Este Porque Estuvieron en suspenso un tiempo también No que volvemos No que no volvemos No que volvemos No que no volvemos Y han vuelto Son nuestros amigos de Real Vision Optica En Chile Ya les voy a dar la dirección La óptica de los venezolanos en Chile Es más La óptica de los ruteros en Chile Porque hay una cantidad de ruteros Impresionante Ahí está Juancito poniendo toda la información Y mientras él me tapa Acertadamente Yo les digo que Real Vision Optica Queda en moneda 772 Galería Nacional Tienen dos locales El 108B Y el 313A Real Vision Optica Aquí tengo una A ver Vamos a leer una promoción Aquí hay un concurso Mira Mes del Padre Participa Y gánate Unos lentes de sol Un lente óptico Y un cambio de aceite ¿Qué te parece? Mira Tienen un Bueno Ahí patrocinamos a alguien Que no está pagando Pero bueno Ahí tienen Ahí tienen el sorteo De nuestros amigos De Real Vision Optica La óptica de los ruteros En Chile Y de los venezolanos Pero de los ruteros más Ok ¿Qué hacemos en la mitad de la cancha? Vuelve Yangel Herrera Es lo que Marcan todas las informaciones Ya lo vimos entrenando Eso es una grata noticia Ahí me tocaba Me estaba tocando la paro un poquito Son fastidiosos Son las 11 y media Porque era acá Que estamos haciendo una fiesta A las 4 de la mañana Pero bueno Si toca discutir Discutiremos otra vez Y el vecino anterior Se hizo pan a mío Ya no vive aquí Bueno Capaz me peleo con este Y después me hago pana de él 6 meses luego Y juego tenis con él Y todo Voy a parrillas Bueno en fin ¿Qué les estaba diciendo? Que para mí vuelve Yangel Herrera Evidente Es una gran noticia Ahora ¿Qué hacemos con Yangel Herrera? Lo ponemos aquí Lo ponemos aquí Lo ponemos aquí Yo creo que si hay un futbolista Que debe repetir Alineación El día jueves El Brujo Martínez Para mí la figura de la cancha Contra Brasil Yo no creo que el Brujo juegue aquí ¿Jugará Murillo? ¿Estará recuperado Murillo? Bueno estaba entrenando con el grupo Ojalá yo Murillo pueda Pueda jugar el jueves Aristilleta debería repetir Vamos a ir como que Resolviendo las que parecen fijas ¿No? Aristilleta Yo pusiera Yo pusiera a Murillo o a Celis Por las bandas Y acá jugaría No va a jugar con tres volantes Va a jugar Yangel Va a jugar Yo jugaría con Cristian Cáceres Yangel y el Brujo Yo jugaría así Yo No 10 aquí El 8 lo tiré para arriba Ahí está Yo jugaría así Yo jugaría con Yangel Con Cristian Y el Brujo No el Brujo aquí Yangel aquí Y Cristian aquí Y aquí te pongo un media punta Que pudiera ser Richard Sely Y arriba Aristilleta O Murillo Y Aristilleta Y falta el lateral izquierdo ¿Qué hacemos con el lateral izquierdo? Ronald Hernández O Luis Mago Y juega a la Mantía otra vez Pudiera ser esa ¿No? No hay más opciones muchachos Todavía no se recupera Otero Todavía no está de vuelta Sabarino Esperemos que los PCR A mí me marean Aparte me cuentan que hay una desorganización tremenda Con el tema de las pruebas Que llegan al hotel Que llegan tarde Que es un burulú Este Que es un caos Es un caos O sea No la organización de la Copa América como tal Pero ese tema sí No lo han manejado a la mejor forma Los miembros de Conmebol Aparte todo última hora Cambiaron el reglamento el sábado en la noche Esta Copa América se está jugando ¿Sabes cuando uno tiene Nada de tanque ya de gasolina Que tienes en la raya roja Y llegaste de vaina hecha a gasolina? Bueno Así se está jugando la Copa América Se está jugando en la raya En la cornisa O sea Está Está cocida La Copa América Pero con un hilito Muy muy fino Muy muy fino Así que Lateral izquierdo Bueno puede jugar Mago aquí Aquí Lamantía Y aquí juega Sema Velásquez Y acá Ferraresi si Dios quiere Y si no se recupera Ferraresi ¿Qué hacemos? Bueno Será entonces Alexander la misma Alexander Martínez Sema Lamantía Mago Yangel Cáceres El Brujo Murillo Aristilleta ¿Verdad? Si Murillo Aristilleta sería entonces así Un 4-4-4-1 Un 5-4-1 ¿Verdad? Si Murillo no se recupera Pues yo creo que Richard Selys Debería tener posibilidad Para jugar Ya me volví un 8 aquí con la ficha Pero el 10 va acá El 5 va acá Y el 7 lo pongo acá Ahí está Entonces yo creo que ese va a ser el equipo de Venezuela Es difícil armarlo Realmente Y esto no es información Mañana seguramente recopilaremos información Como siempre De los entrenamientos Ya saben que los ruteros Casi siempre En un 95% Y no exagero Reciben la información En mi Twitter Este En primicia O vía Instagram Este El domingo yo no tenía ni ganas de preguntar De verdad que estaba tan Tan de mal humor Que dije No, no, no voy a preguntar absolutamente nada Así que bueno Yo creo que esa va a ser la selección venezolana A la espera de que se recuperen Insisto Otero, Zavarino y Joseph Esos tres Apellidos son claves ¿Por qué? Porque no tenemos generadores de fútbol Porque no hay jugadores tampoco Que apuesten al uno contra uno Y que tengan esa verticalidad Así que bueno Vamos a ver Qué pasa con Venezuela Y vamos con Colombia Pero antes de ir a Colombia Yo quiero Obviamente Hablarles de mis grandes amigos De Juega en Línea Porque la pasión vino el tinto Es la pasión de ganar Juega en Línea Más de 12 años En el mercado Están a punto de cumplir Su segundo aniversario de la página Y de Juega en Línea en Chile Así que grande Gerardo Que pronto va a estar celebrando En Miami Si no me equivoco Ese segundo aniversario ¿Nos llevará a Gerardo? ¿Nos va a llevar a Gerardo? Bueno Te puse en aprieto A Juancito también Lo podemos llevar también No, muy caro Juega en Línea Mira, ya sé que sí Juancito Juega en Línea Porque la pasión vino el tinto Es la pasión de ganar Recuerden nuestro código Aprovechen nuestro código Rutero, si te gusta Juega par ley Porque yo sé que usted Ahí hay mucho que juega par ley ¿Tú sabes cuántos DM recibo yo? Random Claro, yo antes no lo entendía Yo antes no lo entendía Porque no estaba metido en este mundo Digamos Siendo imagen de una casa de apuestas De repente me llegaba Un DM random de Instagram Hola Petro ¿Cómo es el Hearts En el fútbol escocés hoy? ¿Ok? O de repente ¿Qué te parece El Brujas y el Standard Línea? ¿Creen que puedan a los dos? Evidentemente Están jugando par ley Yo sé que hay mucha gente Juega par ley ahí Y que apuesta Bueno, si tú estás ahí Y apuestas Y te gusta la plataforma De Juega en Línea No seas gafo Aprovecha En el buen sentido Aprovecha el código Ruta2021 Y tienes un 30% extra En el primer depósito Utilizando nuestro código Gracias a los amigos De Juega en Línea Bueno Jugará en Línea Colombia Línea de 4 Va a jugar en Línea Pero Línea de 4 Yo veo aquí A Mina Y a Davinson Sánchez El otro día No jugó Ya les voy a decir La alineación Del otro día De Colombia Porque me llamó la atención La cantidad de recambios Aquí la tengo Muñoz por ejemplo Jugó Daniel Muñoz El hombre El Gen de Bélgica Yo no creo que juegue Muñoz Por ejemplo El día El día jueves Yo creo que va a jugar Estefan Estefan Medina No John Medina A ver Ya les voy a decir No John Medina es el de Monterrey No dije absolutamente nada Estefan Medina No está en la convocatoria Para mí repiten Mina Y Davinson Davinson No jugó con Ecuador Jugó Murillo Para mí va a ser Mina Y Davinson Y en la izquierda Me parece que va a estar Jairo Moreno Nuevamente Porque repaso aquí La línea William Tecillo Entró en el segundo tiempo Yo creo que va a repetir Esa defensa El otro día jugó con Barrios y Uribe Barrios y Uribe Cardona jugó libre ¿Verdad? Cardona es un enganche Aunque Cuadrado jugó aquí en la derecha Pero Cuadrado también termina siendo esto Y arriba jugaron Rafael Santos Borré Y Borja O sea no jugó ni Luis Fernando Muriel Ni Dubán Zapata Reinaldo Rueda De aquí de los ruteros Si quieres seguir probando En Copa América ¿Verdad? Porque lo has manifestado En reiteradas ocasiones Públicamente Que esto es un banco de pruebas Sigue probando hermano Contra Venezuela Sigue probando No pongas a Muriel Por el amor a Cristo No pongas a Muriel El día jueves Ni a Dubán Zapata Yo creo que van a jugar Muriel y Zapata ¿No? O uno de los dos No me parece Si ya le dio posibilidades A Borré Y a Borja Yo creo que van a jugar Muriel y Dubán Zapata La dupla letal Infalible De la Atalanta Del fútbol italiano Entonces yo creo que va a ser Un 4-4-2 O un 4 Sí O un 4-3-1-2 ¿Verdad? Porque Cuadrado puede jugar Aquí interior también En algún momento Dejar a Cardona de enganche Y con los dos puntas Cuadrado también puede venir aquí Cuadrado puede ser lateral Cuadrado es el mejor jugador Que hoy tiene La selección colombiana Y la mejor opción Que tienes tú Para comprar medicamentos genéricos Es nada más y nada menos Que OV Medical OV Medical Los de la cajita azul Cuando tú vayas a una farmacia En Venezuela Tú dices Mira yo soy rutero Y vengo a buscar A mis amigos de OV Medical Que tienen los medicamentos genéricos De la cajita azul Listo Los ruteros utilizan OV Medical De la cajita azul OV Medical Síguelos en Instagram Ya han crecido una barbaridad En Instagram Están muy contentos Octavio Y todo el equipo De OV Medical OV Medical Los de la cajita azul Desde el 2012 Cuidando la salud De los venezolanos Y ahora los ruteros Están cuidados Por OV Medical Gracias a todas las personas Que han escrito Y que tienen la intención Y tienen las ganas Y tienen el deseo También El objetivo De que anuncien Quizás vengan Vengan un anunciante En la próxima semana Dios quiera sea así Porque bueno En la Copa América Es un lugar Ideal Para la difusión De la marca De usted Ahí está Cuando Juancito Está con el celular Haciendo así como paint Yo sé que viene un mensaje Ahí está Me está diciendo Chao 15 minutos Hablaste demasiado Y está perfecto Hablé demasiado Estamos cansados Hicimos Win Sports EBTV Miami Estamos todos los días Si hay una jornada Por ejemplo El lunes Vamos a EBTV Miami El martes Si hay una jornada El martes Vamos a EBTV Miami El miércoles O sea El día después De cada jornada Tenemos el resumen Así va la Copa América En EBTV Y en Win Sports Donde también Estamos participando Entre dos y tres veces A la semana En saque largo Con Eduardo Luis López Con Juan Felipe Cadavid Con Jota Mantilla Con Mariano Olsen Con JJ Y con todo el equipo De Win Sports Feliz Feliz De que un canal colombiano Me haya convocado Y haya confiado En mi carrera Para reforzarlos En Copa América Y fútbol total El jueves Voy a estar en fútbol total Después el Venezuela Colombia Espero Poder sentarme En fútbol total Y titular Un buen resultado De la selección venezolana Dios quiera sea así Señores ruteros Cerrada la ruta Un abrazo para todos No No me voy a ir No me voy a ir todavía Porque tenía algo pendiente Y lo voy a cumplir Pues yo soy un hombre de palabra Sí señor Juancito ya sabe A lo que me refiero Pero seguramente Lo tengo Es en el grupo ¿Verdad Juan? Está en el grupo Vamos a buscar el grupo Aguánteme un momentico Aquí está Que quiero agradecerles Públicamente Y quiero que conozcan Ustedes Los nombres De los 20 colaboradores Que tiene Ruta Vinotinto Que hacen un trabajo Espectacular Ellos mantienen La cuenta en Instagram Con Sara Celfatti Señores Yo no me doy abasto Ya para la cuenta En Instagram Gracias a Dios Ha crecido Llevamos para 70 mil Seguidores en Instagram Síganos Síganos Ahí en Ruta.Vinotinto Oído el tambor El team La cantera Ruta Vinotinto Está conformada por Alejandro Colmenares Abrazo Alejandro Ángelo Cianbiotti Uno de los de Mayor Antigüedad Arturo López Daniel Arizmendi No es el cafú Fue alumno nuestro En el curso de Buenos Aires Daniel ya tienes dos años Escribiendo en Ruta Muy bien hermano Gracias Darío Durán Darío Durán fue asistente nuestro También en el canal de YouTube Se fue a Estados Unidos ¿Dónde está Darío En Venezuela? En Venezuela ¿Qué te pasó Darío? Ven para acá Para Buenos Aires Otra vez hermano Hace falta en el equipo Gran trabajo Edgar González Ojo con ese nombre Edgar González Periodista de Maracaibo Muchísimo futuro Al igual que Gabriel Figueroa Gerardo Sousa Creo que es de los de la Católica Al igual que Jesús Mele Leonel Telles Que fue alumno nuestro También del curso de radio Marco Ortega Abrazo Marco Gran tarea Maritza Méndez Madrina Mari Qué trabajo tan fantástico Has hecho Estoy orgulloso De que fuiste Una de las primeras Y de que has destacado Desde que escribiste Tu primer Tu primer artículo Gracias Maritza Mauricio Randazzo Otro que estuvo En el curso de Caracas Miguelito Bastardo Gracias a Miguel A él se le ocurrió Toda esta locura O me dio el puntapié Y gracias a Miguel En una charla en Nueva York Pues yo empecé A incursionar en YouTube Yo no tenía ni idea De que podía hacer esto Gracias Miguelito Miguel Capriles Uno de los últimos Que se incorporó Pero que desde Estados Unidos Hace muy buen trabajo Osvaldo Padrón Creo que ese es otro De los de la Católica Gran tarea a todos Ricardo Ávila Ricardo Ávila Me acuerdo de Ricky Sí señor De la Católica También del curso De Radio de Caracas Ricardo Reyes Mesa Está en Chile Y fue uno de nuestros Patreons en algún momento Samuel Uzcategui Samuel Uzcategui Que tiene rato con nosotros Me parece que Samuel Es uno de los De los De casi con la cinta De Capitán Y William Sochoa Que está aquí en Buenos Aires William Nunca nos vemos hermano Pero hay mucho trabajo Todos ellos Son los que están detrás De la cuenta de Ruta Vino Tinto Y la jefa La que está arriba La que está mandando La que paga los sueldos No, no podemos pagar sueldos A mí muchachos Ojalá pueda pronto Reconocerles algo Monetariamente de su trabajo Porque la verdad Que lo merecen Sarita Cerfati Sara ¿Qué más te puedo decir? Que te quiero Que eres como una hija Periodística Y que te extrañamos mucho Aquí Juan y yo Nos dejaste solos Pero te fuiste a Miami Hiciste un buen negocio Ahora sí Cerrada la ruta Quería hacer reconocimiento Para los chicos Ay muchachos Quiero empezar a incluirlos En el canal de YouTube Que hagan micros Ya yo se los he dicho Pero quiero que públicamente Quede sentado Y atención Atención Con mi amigo Dieguito Linares Si estás viendo Ruta Es uno de los De los compoticas Que viene pronto A la cantera 14 años Viene Dieguito Linares Y viene también Ya te voy a decir Ya te voy a decir Y no, no, no No se vayan del video Porque Vamos a incluir A dos chamitos De 15 años Pedro Isquiel Pedrito Isquiel Se me había hecho Una nube el nombre Pedrito Isquiel Delsa Pedrito Isquiel Viene pronto para acá Ya Sarita sabe Juan Andara Cámara de edición Un fenómeno Daniel Graff en España Y yo que hablé Demasiada pendejada Hoy Pero sí quería Reconocer el trabajo Incansable De nuestros 20 Corresponsales Los que estén En lista de espera Tranquilos Ya Sarita está armando Para que puedan ingresar Cerrada la ruta Ahora sí Un abrazo Chao muchachos Gracias por el apoyo Gracias a OV Medical Gracias a Real Optica Visión O Real Vision Optica Y gracias a mi hermanito Gerardo de Juega en Línea Gracias Ger Chao Ruta Vino Tinto Es presentado por Juega en Línea Punto Com Disfruta La pasión de ganar OV Medical Los de la cajita azul Real Vision Optica La óptica De los venezolanos en Chile Aquí está Petro con la ruta Vino Tinto Síguelo a él